Hola, bienvenidos a un capítulo más de Líderes U. Los invitados especiales son los integrantes, algunos del grupo de investigación de farmacodependencia y otras adicciones y su línea de adicciones y salud mental. Hablaremos con las profesoras Luisa Fernanda y Dubis Marcela, quienes nos contarán lo que estamos haciendo desde el grupo de investigación, algunos proyectos futuros y, por supuesto, nuevos temas que ingresan a la línea y al grupo. Iniciamos. El grupo de investigación en farmacodependencia y otras adicciones está adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones y a la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar de nuestra universidad. Este grupo se conformó en el año de 1999 y desde entonces ha sido un referente regional y nacional en temas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones comportamentales. Esto nos ha permitido investigar en temas relacionados con concepciones y prácticas en salud mental, problemas contemporáneos como el comportamiento suicida y, sobre todo, también nos ha permitido estudiar temas relacionados con neuropsicología de las adicciones. El grupo de investigación en farmacodependencia y otras adicciones se proyecta como un referente nacional e internacional en temas relacionados con adicciones, no solo derivadas del consumo de sustancias psicoactivas, sino las que conocemos como adicciones comportamentales. Esperamos que nos puedan conocer, que puedan explorar nuestra página y sitio web e interesarse por nuestras investigaciones. Por supuesto, estamos abiertos para su consulta y para que podamos, sobre todo, establecer diálogos académicos en torno a nuestros temas de interés. Las adicciones son una problemática de salud mental debido a su complejidad, dinamismo y multicanalidad. Es desde allí donde nace la transformación de la línea de investigación denominada Adicciones y Salud Mental, con el objetivo de dar respuesta a esas preguntas problematizantes. Desde la línea de investigación nos hemos planteado dos objetivos que enmarcan el desarrollo del talento humano y todo lo relacionado con el desarrollo de estudios y proyectos que tengan relación con las adicciones y todo aquello que la complejiza. En el marco de la línea Adicciones y Salud Mental, se ha venido generando productos de nuevo conocimiento con gran impacto en la comunidad científica. El profesor Jorge Andrés Jiménez Rodas ha abordado de una manera muy integral todo lo relacionado con las masculinidades y la salud mental. Asimismo, la profesora Dubis Marcela Rincón, con otros investigadores, ha realizado diferentes productos que ha permitido el abordaje de las adicciones desde un componente neuropsicológico y la identificación de algunos factores de riesgo en adicciones comportamentales como los videojuegos y el uso indebido de las redes sociales. Finalmente, la docente Luisa Fernanda Correa ha trabajado todo lo relacionado con neuropsicología de las adicciones y ha resaltado el papel de la rehabilitación cognitiva en los programas de la reinserción social y familiar en los tratamientos de rehabilitación. Es importante resaltar que algunos integrantes del grupo de investigación hacen parte de redes que nos han permitido visualizarnos en escenarios políticos y académicos. Asimismo, han acompañado trabajos de grado de los programas tanto de pregrado como posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar. Hola, hemos llegado al final de nuestro programa Líderes U. Con el grupo de farmacodependencia y otras adicciones y la línea de investigación de adicciones y salud mental, les decimos gracias a la profesora Luisa Fernanda y Dubis Marcela por habernos prestado sus historias y convocar a la comunidad universitaria para que cada vez más, desde los grupos de investigación, visibilicemos lo que estamos investigando hoy. Como siempre, nos vemos, nos escuchamos, nos comprendemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!